El trabajo en el Departamento de Inclusión Social, el cual tiene como función fundamental la integración y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Dentro de la biblioteca se han hecho desde hace casi cuatro años varios programas en los cuales la gente que tiene alguna diversidad funcional o alguna, tengan la oportunidad de ser integrados a la sociedad. ¿De qué manera? A través de todo lo que la biblioteca ofrece. Primero, un espacio que no tiene limitaciones. Y segundo, una serie de actividades en el área de computación, de alfabetización documental, de recreación. Es decir, tenemos una serie de programas y proyectos que se han ido llevando a lo largo desde que comenzó el programa para todo tipo de discapacidades. Desde las discapacidades funcionales hasta las discapacidades cognitivas. Cuando hago esta diferenciación es cuando quiero hablar de personas con discapacidad intelectual y con discapacidades meramente diseñadas. En la sala Braille Miguel Ángel Rosayú prestamos servicio a personas con discapacidad visual. Tratamos de capacitar al individuo en todos los aspectos tecnológicos y técnicos para que puedan reactivar o activar su vida laboral, académica, social. A través de capacitación damos cursos de tecnología, de computación básica, lector de pantalla JOS, que es el software parlante accesible para nosotros poder interactuar con computador. Internet Explorer, damos cursos de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, investigación documental. En fin, un convenio de cursos que permitan que el individuo pueda acceder a la información, a la tecnología, para continuar con su vida digamos de manera normal, como lo puede hacer cualquier persona sin limitarlo. Desde hace dos años, laborando en nuestra institución, alrededor de 21 personas con algún cargo en el área de discapacidad. Tenemos abogados, contadores públicos, tenemos licenciados de administración y diversidades de profesiones en las cuales las personas se desempeñan como otro trabajador normal. Esa era la idea con la cual se comenzó y que ya ahora es un proyecto que lleva a la primera dama de la gobernación. El cual ya no es un plan de biblioteca, más sin embargo fuimos pioneros en conducir ese programa. Pero ahora la primera dama lo tiene ya como proyecto de gobernación, cosa que nos satisface mucho porque eso ayuda a que muchas más personas vayan siendo equiparadas a la inclusión de las personas con discapacidad. La inclusión dentro de la sala es facilitar ese conocimiento en los adiestramientos. Soy el instructor, ahorita estoy dando, por ejemplo, cursos de computación básica, junto con otros compañeros. Internet para personas con discapacidad visual, redes sociales, que las personas se les enseñan, o sea, Facebook, Twitter, Skype, Messenger, en fin, todo ese convenio de programas y aplicaciones. También prestamos el servicio de digitalización de texto. Las personas con discapacidad visual pueden traer libros y nosotros junto con un equipo llamado Paul Reader digitalizamos el texto para que ellos se lo puedan llevar en un pendrive, un CD, en audio o en documento de Word para que pueda leerlo y estudiar. También tenemos el servicio de la impresora Braille. Esa misma información puede ser impresa en Braille para que la persona lo pueda estudiar. Atiendo a los capacitados, a los visuales, le doy un curso y atiendo a la gente, atiendo a la gente, revisto, acomodo los libros. Acaba, me dieron una beca, una beca de estudio y me enviaron, mi mamá y mi mamá. Hola. En estos momentos me estoy desempeñando en el área de supervisión. Como ya el programa de inclusión social es algo que camina solo, como digo, ya vamos rodando cada día y vamos integrando más gente. La dirección de la biblioteca, la presidenta en su rol, exigió de mí la capacidad de ser supervisora en el turno de la mañana para darme cuenta, y eso ha servido de mucho, de cómo es el funcionamiento de todo el engranaje de lo que es biblioteca pública y de que tenemos un gran equipo humano que con capacidades especiales o sin ellas trabajamos para ayudar a las personas como servidores públicos, que es lo que debe ser el funcionario que trabaja dentro de la institución. También se da un curso de atención y sensibilización a las personas con discapacidad visual, en la que comprende ocho lecciones, se da un poco de marco legal, un poco de marco teórico, hay una experiencia que ponte en mi lugar, la persona vidente se le tapa sus ojos, se le da un bastón y previa la orientación y las técnicas de desplazamiento, hacen un recorrido por las instalaciones de la biblioteca. También se le enseña a escribir y a leer el braille y se le enseña todo lo que es el material didáctico y las técnicas para enseñar a personas con discapacidad visual. También se le hace un recorrido por la parte tecnológica, lo que es el lector de pantalla JOS, como nosotros usamos una computadora aquí en la sala, se les muestra los readers, se les muestra la impresora, en fin, se le enseña todo un poco de cómo interactuar y cómo es, si se quiere, el término, el mundo de las personas con discapacidad visual. Esas son las actividades que coordina la sala, trabajan los fines de semana igualmente, hay personal que también brinda actividades recreativas, deportivas, se hacen conversatorios con personas con discapacidad visual, también se integran personas videntes, conversatorios que hablan sobre la familia, sobre entorno social, sobre tecnología, en fin, todo lo que se busca es formar de una manera integral a la persona con discapacidad visual, para que continúe con su vida en todos los aspectos. Eso es lo que nosotros hacemos acá. ¡Gracias!